Busco entre las sombras Algo que me dé satisfacción Busco una mirada Un refugio para estar mejor Algo que me lleve al fin del horizonte Donde la verdad se esconde Que acaricie mis palabras Que me salve de la nada Un alma en donde descansar Alguien que me toque el corazón Y me quita el frío del temor Alguien que me ayude a conseguir Olvidar heridas que hay en mí Alguien que me toque el corazón Y me quita el frío del temor Alguien que me ayude a conseguir Olvidar heridas que hay en mí Tal vez eres tú Busco por el cielo Algo parecido a una señal Busco entre mis sueños Para no estar solo al despertar Sentir que hay alguien junto a mí Alguien que me toque el corazón Y me quita el frío del temor Y me quita el frío del temor Alguien que me ayude a conseguir Olvidar heridas que hay en mí Tal vez eres tú Tal vez eres tú Tal vez eres tú Tal vez eres tú Románticamente Alguien que me toque el corazón Alguien que me toque el corazón Y me quita el frío del temor Alguien que me ayude a conseguir Olvidar heridas que hay en mí Tal vez eres tú Tal vez eres tú Tal vez eres tú Tal vez eres tú